¿Qué tal? ¿Existe el programa? Existe el programa, además tiene una dimensión política, social muy importante. A mí me encanta hablar del futuro, cuando ese futuro se está generando, ¿no? Y tiene que ver mucho con necesidades. Exactamente, Mifer, se vuelve presente cuando la utopía la tomamos y la agarramos. Imaginen ustedes que hay más de 23 mil familias en esta ciudad que llevan a cabo la cosecha de lluvia a través de un programa muy sencillo en que estas familias no tuvieron que invertir un peso. Están en ocho delegaciones, sobre todo las delegaciones más afectadas por la inequidad que también en términos del abasto de agua existe. No es lo mismo el abasto de agua para Miguel Hidalgo y Polanco, no es lo mismo que para Ixtapalapa y las zonas de Pauperadas. Entonces, bueno, precisamente... Oigan, nomás hay que decirles por qué al público rapidito. No crean que haya alguien que le cierra la llave a los de Ixtapalapa, no. Es que el problema es que el agua llega por allá, por Polanco y por las lomas, y va escurriendo hasta la zona de Ixtapalapa y con el 50% de fugas que hay en el subsuelo de la Ciudad de México, o sea, estos no les llega ni un chiste. Es una combinación de factores. Terrible, terrible. Este programa es un programa de verdad enormemente generoso y que tiene en este momento la necesidad de que todos le entremos. Imaginen ustedes que en la Ciudad de México la productividad de este recurso, que es la lluvia, es enorme. Y lamentablemente, en la mayoría de los casos, este recurso se va a la coladera, al terrible drenaje profundo. Cuando se puede, porque siempre está tapado y entonces se vienen otros relajos. ¿Qué pasaría si estas ocho alcaldías funciona? Es muy sencillo. Hace rato Fernando El Charro preguntaba sobre cómo hacerlo. Es muy fácil. En la página del CEDEMA hay una guía, un manual, para que podamos implementar estos sistemas de captación de agua. Hay un directorio de las empresas que desarrollan esta captación del agua. Y hay además lo que podríamos considerar un directorio de las colonias y delegaciones donde este proyecto es absolutamente gratis. En otras, está el 50%. Estamos a tiempo de desarrollarlo. Es una tecnología, una ecotecnología muy sencilla, pero moderna, que nos permite generar este abasto de agua. Mira, esto es muy importante porque tiene que ver con la gestión ciudadana del agua. Esto es una gran noticia. ¿Cómo lo traducimos eso así, en palabras fáciles? Pues que el agua es de todo. Que hagamos la chamba de los ciudadanos, que nos involucremos, que trabajemos de la mano con un gobierno que puede ser progresista o no, pero que exijamos nuestros derechos a través de la CED. Es el derecho al agua. Es el derecho y es un derecho fundamental. Otro elemento que vale la pena señalar es que, mira, el 80% del abasto de agua, según datos oficiales que yo confío en ellos, para estas ocho alcaldías y un número importante de colonias, es del 80% de sus necesidades a partir de la implementación de esta tecnología. Oye, está pero de bien. Es impresionante. Si lo traducimos a lo que se gasta o lo que se gastaba, con el abasto por pipas, con la compra de garrafones, bueno, un impacto económicamente muy grato. Ahora, otro dato que es importante. El 80% de los usuarios de este programa de cosecha de lluvia son mujeres. Tiene un perfil muy importante porque, al final de cuentas, esto genera una posición diferente y genera tiempo para estas personas. Y esto a mí me llama mucho la atención porque, al final de cuentas, estamos hablando de un proyecto que ya existe, que es de veras muy importante para mucha gente, que yo me atrevo a decir que al tener el abasto de agua, les cambia la vida. A mí me ha tocado, y me tocó muchas veces reportear, subir a Iztapalapa, Fer, tú también, y estar ahí con las personas esperando a que llegara la pipa o sufrir el tandeo. No, ¿te acuerdas cuando pidieron, tráiganos un garrafón de agua, dónelo? Y lo dejabas en la parte centro, en la mega plaza de Iztapalapa, y la gente que no tenía agua en sus casas iba por el garrafón. ¿Qué es eso? Ahora, vamos a entrar. No había de otra. Vamos a generar, con esta gestión y esta acción ciudadana, con ese hacer nuestro, que esto sea una campaña de la que nos apropiemos los ciudadanos y que generemos la posibilidad de la cosecha de lluvia en la Ciudad de México, que además terminaría con estos problemas de desabasto, ahorraría energía para bombear la energía que se tiene que, el agua que se tiene que bombear. O sea, el calentamiento global le bajaríamos. Claro, ¿no? O transportarla en pipa, que también contamina. Claro, y obviamente sería una transformación muy importante. Ahora, esto ya existe. Por eso. La meta es inmediata, 100 mil personas para que la cosecha de lluvia se continúe. 100 mil familias en más delegaciones. Es muy sencillo. Asómense ustedes ahora a la página de la CEDEMA. Busquen cosecha de lluvia. CEDEMA. CEDEMA, Secretaría de Medio Ambiente en la Ciudad de México. Busquen cosecha de lluvia. Ahí están los teléfonos. Ahí están las condiciones. Y hay un directorio de las posibles empresas. Hagámoslo y de veras, démosle la vuelta a esta terrible condición de inundaciones y sequías en la Ciudad de México. Sí. Démosle la vuelta con lo que yo, pues eso, ¿no? Con el trabajo, con la gestión ciudadana del agua. Muy bien, muy bien. Hasta el bombazo cerró. Así, mira. Y con bombazos firmaste tú. Tu correo, compañeros. Un bombazo, pero de agua. A arroba yahoo.com.mx. Qué bonito. No, hombre, gracias. Luego nos trae alguien que nos enseñe hasta de a poquito. Vamos a traer y vamos a generar aquí. Todos podemos captar en casa, ¿eh? A captar agua, a captar agua. Gracias. Gracias, chicos. Gracias.